Gracias, señor presidente. Pasamos a la proposición número cuatro, relativa a permitir el acceso a la información sobre resoluciones de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos. Presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Serrada. Muchas gracias, señor presidente. Bien, la iniciativa que traemos hoy a debate de la Comisión de Interior es una iniciativa que no tiene ningún gasto presupuestario, es una iniciativa que se puede hacer mañana, si hay voluntad de hacerlo, y es una iniciativa que viene a hacer cumplir la ley de transparencia, la ley 19-2013, en los términos en los que está redactada. Desde el Grupo Socialista creemos que es importante que se cumplan las leyes, creemos que es importante que se acaten y también creemos muy importante que se apliquen por parte de todas las instituciones. Yo les invito a que hagan una lectura de ese capítulo dos, del capítulo dos de la ley de transparencia, y podrán ver cómo las instituciones públicas tienen la obligación de publicitar las directrices, instrucciones, acuerdos circulares, etcétera, y que lo apliquen sobre la información que traslada cualquier institución, insisto, ya sea el Ministerio del Señor Serrada, es imposible. Ni yo mismo, que estoy al lado de él, puedo escuchar al interviniente. Les pido, por favor, silencio absoluto en la sala y, si no, me veré obligado a empezar a llamar al orden. Señor Serrada. Gracias, presidente. Bien, resumiendo lo que había dicho hasta ahora de manera telegráfica, la ley 19 barra 2013 establece perfectamente qué es lo que tienen que publicar las instituciones y qué excepciones y qué circunstancias obligan a que no se publique determinada información. Desde mi grupo creemos que esta ley se tiene que aplicar, se tiene que aplicar también en el Ministerio del Interior, se tiene que aplicar también a la Policía Nacional y se tiene que aplicar también a la Guardia Civil. Quizá el Ministerio del Interior, si hacemos un recorrido por su página web o por aquellas otras cuestiones que publica en diferentes medios, vemos que es una de las instituciones y de los departamentos ministeriales más opacos con los que cuenta el Gobierno. Pero dentro de esa opacidad del propio Ministerio encontramos aún habitaciones más oscuras y quizá una de las más oscuras sea esta comisión sobre la que hacemos referencia a nuestra proposición o de ley. Una comisión que está formada por siete organismos ministeriales, que está formada por más de quince miembros, es decir, una comisión en la que se toman decisiones importantes y una comisión en la que se toman decisiones que afectan al día a día de los ciudadanos. Les quiero poner tres ejemplos sobre las decisiones que esta comisión toma y decisiones que nos afectan a todos. Por ejemplo, les puedo decir que un agente de la Policía o de la Guardia Civil que hace una intervención en la vía pública no puede tener acceso en tiempo real al historial de las resoluciones emitidas por esta comisión o tampoco puede tener acceso a tiempo real sobre el catálogo detallado de armas prohibidas o peligrosas, simplemente porque esta información no está disponible en tiempo real, no está disponible de ninguna manera, no hay acceso a ella. Un ciudadano, cuando sale a la calle y, por ejemplo, se encuentra con que hay una manifestación, no sabe exactamente si por llevar unas tijeras en el bolso puede ser detenido o no. Y esta decisión también compete, este marco también compete a esta comisión. Y, por último, y también otra cuestión importante, los vendedores y distribuidores de armas tampoco tienen oportunidad de tener un acceso al registro de intervención central de armas y explosivos en el momento en el que están realizando una venta y tampoco saben si en ese momento quién va a comprar el arma tiene la licencia en regla o no, además de poder tenerla actualizada o de otra documentación importante. Pero, miren, tampoco ayuda la transparencia de esta comisión no solo que no publiquen los datos, sino que tampoco ayuda a que esta comisión pueda tener opción, el presidente de esta comisión pueda tener opción a que vayan personas o profesionales vinculados al sector de la fabricación de armas o en la distribución de armas explosivos o cualquier otro experto vinculado con esta materia pueda acudir a esta comisión a aportar o hacer una labor de asesoramiento y que aún todavía no se haya llamado a ninguna persona externa a esta comisión para poder aportar sus conocimientos. Pero tampoco ayuda en nada que todo lo que se ha pedido a esta comisión, la información que se ha pedido a esta comisión, no se haya proporcionado a los interesados, a terceras personas. Por ello, desde mi grupo pedimos dos cuestiones fundamentales, dos asuntos que creemos relevantes para que haya más transparencia y para que los profesionales que trabajan en el sector puedan desarrollar su actividad con mayores garantías y también para que haya una mayor protección jurídica tanto de los ciudadanos como de los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pedimos al Gobierno que se aplique esta ley de transparencia, que se aplique la ley de transparencia en sus términos. Somos conscientes de que en esta comisión, en el seno de esta comisión, se toman decisiones muy importantes y trascendentales que pueden afectar a la seguridad nacional. Nosotros no pedimos que se publiquen esas decisiones. Nosotros lo que pedimos es que se publiquen las decisiones que afectan al interés general de todos los ciudadanos. Y, en segundo lugar, pedimos, en aras de mejorar esta seguridad ciudadana, pedimos al Gobierno que permita un acceso al registro de la intervención central de armas y explosivos por parte de vendedores y distribuidores. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señoría. Para la Defensa de Enmienda, por el Grupo Podemos, señor Delgado. SEÑOR DEL GADO. Muchas gracias, señor presidente. Con carácter previo, le gustaría decirle a la señora Blanco, ya que le gusta hablar tanto del tema del terrorismo, que si no se acuerda, cuando el señor Aznar le decía a Movimiento Nacional de liberación a un grupo terrorista o incluso cuando enviaba a negociar con los terroristas, también cuando estaba en el Gobierno, al señor Zarzalejo. Yo creo que usted tendría que medirle al señor Aznar que pida perdón por haber negociado con los terroristas. Nosotros nunca hemos negociado. Ustedes no pueden decir lo mismo. En lo que se refiere a esta proposición no de ley, estamos de acuerdo con lo que se pide, aplicar la transparencia, que además viene recogida la ley y sobre todo lo que se refiere a las resoluciones de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos. Y estamos de acuerdo con una salvedad que no todas las resoluciones son posibles hacerlas públicas, porque hay temas de patentes, por ejemplo, porque en el ámbito de las Fuerzas Armadas, armas y explosivos requieren de un especial, en fin, secreto, una especial discreción. Y, por tanto, nosotros hemos propuesto una enmienda para que se cree un mecanismo que evalúe todas esas resoluciones y que ese mecanismo, o esa comisión, como el nombre que se le quiera poner, pues diga cuál de esas pueden ser públicas y cuáles no pueden ser públicas. Yo creo que es de sentido común y de lógica. Es una enmienda que nosotros hemos propuesto. Si el Partido Socialista tiene bien aceptarla, pues nosotros estaremos encantados y votaremos a favor de su propuesta. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Popular para la Defensa de la Enmienda, señor Molinero. SEÑOR MORINERO. Gracias, señor presidente. Hemos presentado una enmienda a la proposición no de ley por un matiz estrictamente de legalidad. Y es por un matiz estrictamente de legalidad porque, si bien no compartimos que se pueda crear o que se deba crear un registro en la intervención central de armas y explosivos, sí que compartimos la idea de que se pueda crear o trasladar, mejor dicho, a la página web de la Guardia Civil todas aquellas informaciones, instrucciones o consultas que se puedan formular, dando con ello atención a la ley orgánica de protección de datos y el reglamento. Mire, señoría, nuestra postura contraria a la proposición no de ley se basa fundamentalmente en criterio, ya le digo, de legalidad, porque están pidiendo ustedes que se publiquen las resoluciones de la Comisión Interministerial Permanente. Las resoluciones de la Comisión –vamos a ver a CIPAE, que es la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos– es un órgano colegiado consultivo de carácter permanente de la Administración General del Estado, dependiente del Ministerio del Interior y adscrito a la Secretaría General de Técnicas del Ministerio. Cierto es que entre sus funciones está la de interpretación de los reglamentos y promover la actualización de los mismos. Pero no debemos olvidar una cosa, y es que no emite dictámenes, perdón, no emite resoluciones. Está emitiendo la CIPAE, emite concretamente dictámenes, que no son actos administrativos propiamente dichos, sino que son actos internos de la Administración, en la medida que no producen efectos jurídicos directos sobre los particulares, siendo opiniones no vinculantes que, de alguna manera, colaboran con el funcionario pertinente para que posteriormente se viste una resolución. Por lo tanto, el pedir que se publiquen los dictámenes de las resoluciones de las comisiones interministerial Permanente de Armas y Explosivos, pues la verdad es que no le veo contenido a esa petición. Por otra parte, este organismo es un organismo colegiado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en donde lo que se hace es trasladarle las consultas para que, mediante un determinado dictamen, digan si esas armas están prohibidas o son peligrosas para, de alguna manera, intervenirlas o abrir el atestado. Eso es, en realidad, el cometido que tiene la CIPAE. Por lo tanto, los dictámenes que ella dista no son vinculantes para el órgano resolutorio, de ninguna de las maneras. Entonces, por eso reitero y repito, no tiene lógica publicar esos dictámenes cuando el órgano que, de alguna manera, va a resolver sobre la cuestión puede seguirlos o no puede seguirlos. Por otra parte, también hay que decir una cosa, y es que esos dictámenes son conocidos por las partes que están personadas en los expedientes. Lo que no tiene tampoco razón de ser es que se les permita a personas que no están personadas en el expediente, personas ajenas. Es decir, un ciudadano y una empresa personada en un expediente sí que podrá tener acceso al conocimiento e información de ese dictamen, si quiere, pero no, en general, cualquier persona ajena al procedimiento. No olvidemos que un dictamen, como he dicho anteriormente, no es una resolución administrativa y, por consiguiente, no tiene la consideración de fuente accesible al público, como tampoco está habilitado para acceder a un expediente que no es parte interesada en el mismo, conforme nos dice la ley de protección de datos. Así pues, publicitar o facilitar los dictámenes de la CIPAE en un día concreto y a una persona personal en el procedimiento puede obtenerlo. Lo que, vuelvo a repetir, no puede obtenerlo porque sería infringir precisamente la ley de protección de datos es que pueda acceder una tercera persona ajena a un procedimiento a datos de personas físicas. Vaya concluyendo, señor. Nada más, señoría. Por eso es por lo que nos hemos expuesto la proposición no de ley. Muchas gracias. ¿Uplicación de posición, señor Legarda? Muchas gracias, presidente. Y muy brevemente, para manifestar nuestra adhesión a la proposición del Grupo Parlamentario Socialista. Es indicar, bueno, que desde nuestro punto de vista la ley 19.13 de transparencia establece con claridad que cualquier directriz, instrucción, acuerdo circular o respuesta, en la medida que supongan deberse publicada, en la medida que supongan una interpretación del derecho o tengan efectos jurídicos. Ciertamente que no sea vinculante no es determinante, porque si hay una interpretación del ordenamiento por un órgano administrativo competente, no todas son vinculantes, pero exigen motivación, la separación de la interpretación del órgano en el que reside la interpretación. Y en este sentido, pues, bueno, ratificarnos en la proposición del Grupo Parlamentario Socialista. Y especialmente en el caso del País Vasco, porque es una demanda del sector armero, que como todos ustedes saben, tiene una gran trascendencia, tanto en el País Vasco, tanto en su dimensión de fabricación, como circulación y comercio. Y es una demanda, pues, hondamente o largamente reclamada. Y respecto al registro de la intervención respecto a los titulares con licencia, digamos, con licencia hábil para que una transacción, pues, no sea, no se iba a decir ilícita, pues, bueno, hoy hemos aprobado en el Pleno la ley de precursores de explosivos y que tiene una previsión de esta naturaleza también. Cualquier transferencia, cualquier transferencia entre operadores hay un registro y se puede consultar, claro, el vendedor respecto al comprador si realmente tiene la titulación administrativa suficiente para que pueda hacer esa adquisición. Y en este caso, pues, también nos parece muy procedente porque también es una demanda. El fabricante o el comerciante necesita tener una cierta seguridad de que el adquirente de un arma o de cartuchería o de munición, pues, realmente tenga habilitación administrativa para esa adquisición. Y, en fin, bueno, voy finalizando, manifestaremos y votaremos a favor de la proposición. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría. Grupo Ciudadanos, señor Salvador. Muchas gracias, señor presidente. Esta mañana hemos visto en el Pleno del Congreso precisamente lo de la ley de precursores de explosivos y la importancia que había que se normalizara esa ley y que, al mismo tiempo, pues, diese respuesta a los interrogantes que se podían plantear por lo que se ha explicado, porque, precisamente, muchas personas que pueden acceder a los materiales necesarios para construir una bomba después, pues, pueden cometer un atentado. Y, por tanto, todo eso tenía que arreglarse y regularse. Y, en este sentido, esto es muy similar. Estamos hablando de transparencia, de conocimiento, de información, no solamente para los productores de armamento, sino también para los propios agentes y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Estamos hablando para todo lo que interviene en este sentido, incluso hasta aportar en un momento determinado un arma blanca y saber si esa arma blanca está legalizada o no lo está. Y, por tanto, entendemos que la transparencia, en este sentido, no puede estar de más y que, precisamente, es una buena iniciativa. No hemos entendido muy bien las explicaciones que ha dado el Partido Popular para justificar, porque parecía como que es que tenía que ser una especie de información secreta, que no tuviese un acceso, porque podía ser, en este sentido, perjudicial. Y consideramos que, en este sentido, es todo lo contrario. Tiene que existir un catálogo de armas prohibidas, tienen que existir informes, tiene que proporcionar seguridad jurídica y se tiene que saber qué es lo que se puede portar y transitar como armas blancas o no. Y, por tanto, entendemos que toda esta información, en este sentido, es relevante. Y, incluso, dentro de los propios ejemplos que se han incluido por parte del Partido Socialista, en la exposición de motivos, decía, pues, cierto armamento fabricado por cierto armador, que, precisamente, estaba prohibido para la caza y, sin embargo, pues, no lo conocía ni siquiera el fabricante. Por tanto, entendemos que regular esto y el darle transparencia e información, pues, es algo que tiene que ser beneficioso y, por tanto, también lo vamos a apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Antes de entrar en la última proposición, nos deleí dos consideraciones. Primero, a los propios ejemplos.